¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traemos algo muy especial. Estamos aquí grabando con Sergi y están unos chicos que son suscriptores y que les gusta el canal y nos ha ocurrido pues grabar algo con ellos, ¿vale? Vamos a hacer un partido 3 contra 3. El equipo de Sergi contra mi equipo. Y nada, nos presentamos. Espera, vi, venimos para acá, venimos para acá. Vale. Marquínez, ¿eh? Alex. Urián Martínez. Y del equipo de Sergi, este es mi equipo, ¿vale? El equipazo, el que va a ganar. Y ahora el equipo que va a perder, los pobres chavales que vosotros... Con Sergi. Vale, pues ya está, las nuevas son muy fáciles. Un partido de 11, los triples valen 2 y las canastas de 2 valen 1, ¿vale? ¿Quién no te saca? ¿Algo más? Espírate mi canasta. Venga. Si la metes, sacamos. Los triples son de 6'25, ¿vale? La pequeña. Los triples que no te sacamos. ¡Aquí trumbo! ¡Gracias! 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 ¡Ouch! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, como el equipo de Sergio ha ganado uno y mi equipo ha ganado otro, pues vamos a hacer el desempate con una tanda de tiros libres, ¿vale? Normal, con una tanda de penalti y me tiros libres. ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias a los que vamos a jugar con nosotros. Estamos aquí tirando y han venido a jugar con nosotros super cool. Os dejaré su Instagram por debajo, por la descripción. Ir al canal de Seiji, suscribiros, dejadnos like. Espero que os haya gustado mucho el video y nos vemos en la próxima. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!